Y para el siguiente stream vamos a tener la última, pero voy a avanzar un poquito yo creo en este stream, depende de como lo vea. Depende de como lo vea, avancemos un poquito o no, porque ha dicho que nos va a arrastrar el infierno y eso puede estar muy guapo. Así que fin de esta misión, vamos a avanzar un poquito, así de cara al siguiente stream pues ya tenemos un poquito de avance y lo dejaremos por ahí. Vamos a ver porque está súper interesante el puto juego. El pozo, ahí es donde estoy yo, ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Cierra el pozo, cojonudo. Vale, pues vamos a avanzar por aquí. Ya estoy bien oscuro. La vida la acabé con la vida a tope, así que no necesitaba mucho por ahí. Ok, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Un poco de munición, de todo, que lo tengo prácticamente todo a tope, así que no, no la estamos pillando. Lo que tengo está a 300 metros. Vamos a darle punto de control. Y ahí estoy viendo un portal. Ya empiezo a ver spawns. Ahí al fondo. Creo que se están pegando entre ellos, así que vamos a dejarlos con su mierda. Vamos a dejarlos con su mierda. Ahí estoy viendo dos portales. Vale, ahora sí que me están pegando. Bueno, menos. Voy a ir usando el Gauss porque luego es que no lo utilizo. Porque es demasiado lento. Así que... Y me estoy dejando todas las recargas y demás porque es que no lo utilizo. O sea, el Gauss, el... La Kathleen. Voy a pillar el Berserker de inicio y ya está. Voy a matar al primero unos cuantos imps y pillo al Berserker. Y a tomar por culo. Si luego el spawn es suficientemente largo como para que... Arrepentirme de eso, pues... Aprendemos del spawn y ya está. Vale, ¿cuándo debería pillar el...? Voy a esperar a que spawneen unos pocos, o sea. De primeras, ¿dónde está el Berserker el que se me ha olvidado? ¿Dónde está el Berserker el que se me ha olvidado? No lo veo. Ahí lo tengo. Vale, pues vamos a pillarlo ya. Así matamos al del transportador de primeras. Necesito enemigos. Necesito enemigos. Necesito enemigos. No estoy apreciando bien, creo. Necesito enemigos. 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 Vale, ya está. No hay más. He matado todo lo que he podido. Hemos matado todo lo que hemos podido. Vamos a ver ahora si... Si ha sido suficiente. Espero que haya sido suficiente. Me han matado bastante. Otro teletransportador y otro Berserker. El Berserker era la mierda, pero hay un cargo. Y un gordo. Vámonos. Otro gordo. Oh, está lleno. Y no me queda gauss. Fuck. Tengo un poco de motosera para recargar, pero necesito enemigos de los pequeños. No puedo rajar nada demasiado gordo. Puedo rajar al teletransportador. Esto me ha venido de puta marda. Lo tiré por el vacío. Lo tiré al vacío, tío. Lo he tirado al vacío. Qué guapo. Lo hemos tirado al vacío. Vale. Gordito muerto. Pero había otro. Había otro que así me mata. No me queda... Voy a tener que usar Gatling. Vale. Creo que eso ha estado bien. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Lo puedo matar con la Gatling lo que queda. Necesito... Punto de control alcanzado. Bien. Lo hemos hecho, gente. Lo hemos hecho. Esa es, esa es. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. De puta madre. Lo malo es que ahora voy bastante jodido de recursos. Pero bueno. Se pudo hacer, se pudo hacer. Vale. Avanzamos a la siguiente puerta. Yo creo que es buen momento para dejarlo, ¿no? Punto de control alcanzado. Creo que lo podemos dejar por aquí, para el siguiente stream. Bueno, voy a echar un ojo al siguiente spawn también. Voy a echarle un ojo al siguiente spawn. Vale, son unos mini mierdas. Y aquí hay un poquito de recarga. Vamos a activar esto. En el siguiente spawn lo dejamos. En el siguiente spawn. Aunque eso tiene pinta de final ya. Así que no sé si el siguiente spawn va a ser el boss final o algo así. No debería estar usando esta arma. Para estar mini mierdas. Vale. Voy a avanzar el siguiente checkpoint y lo dejamos. Bien. Recarga de motosierra. Ya tengo. Ojo gorda. Debería estar muerto. No sé cómo ha durado tanto. No sé cómo ha durado tanto esto. Vale. Limpiamos por aquí. A ver qué más tiene el juego para mí. Necesito checkpoint. Vamos a continuar por aquí. Vamos a seguir pillando las cositas. Como lo siguiente sea el... Mierda. Uf. Esas calabras me hubieran jodido. Vale. Ojos muertos. Por aquí no he explorado antes. Vamos a echarle un ojo. Casi me va. Vale. Lo hemos hecho bien. Aquí no puedo subir. Por aquí. Sé que me estoy... O sea, esto parecía un camino secundario. Por eso estoy yendo por aquí. Pero creo que me estoy dejando un huevo de cosas por otros lados. En cualquier caso espero que me den un punto de control rápido. En cualquier caso espero un punto de control rápido. O GG. Porque me van a matar fijo por aquí. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? No hay nada más. Como no sé avanzar aquí. Que esto es nuevo. Espero que sea esto. Vamos a ver, vamos a ver. Seguimos avanzando. Estamos a... Punto de control alcanzado. Esas. Mátalo. A ver. De hecho había dicho que está el siguiente punto de control. Y esto parece que va a ser un spawn gordo. Así que gente. Creo que este spawn gordo lo vamos a hacer al principio del siguiente stream. Aunque voy a esperar a que me maten. Si me lo paso a la primera, pues me lo paso. Pero... Pero creo que esto es ya para lo siguiente. Vamos a ver cuánto puedo avanzar. No creo que me lo pase en este stream. Pero a ver si puedo avanzar un poquito. Más allá. Son las 3 de la mañana. Así que tampoco debería grabar Doom. Porque va para YouTube y no puedo hablar alto. Pero bueno. Yo que sé. Lo que hay. Mátalo. No. Sé que es vivo. What the fuck. Creía que me lo había cargado con la primera. Ojo. Es el... Le he reventadísimo. Vale. He gastado todo el Gauss sin matar ni a 2. He gastado todo el Gauss sin matar ni a 2. Joder. He salido el Spawn un poco raro. Vale. A ver si puedo hacerlo. No. Si tengo ahí un Imp. Va a estar jodido. Vale. Esto lo debería matar a la mayoría. Ahora vamos a esperar a que salga el siguiente Spawn. No sé yo, ¿eh? No sé yo si lo cuento esto. No. Calavera. Calavera, calavera. Ahí la veo. Vale. Esta vez te están muerdas las calaveras. A ver si puedo hacerlo. Aunque no sé si hay más. Hay otra más ahí arriba. La acabo de ver. Hay otras dos. Vale. Las destruí. Ahora lo que me falta es... Recargar el Gauss. Tengo que recargar el Gauss. Eso es. Buena recarga. Bien. Punto de control alcanzado. Eso es. Vamos. 447. Pues me ha sobrado el por... No he usado el por 4. No he usado el escudo. Me voy a usar el puto por 4 al final. Con 447 muertes lo conseguimos. Vale. Ahora se supone que las puertas que había aquí estarán abiertas. Eso es. Y podemos continuar con lo siguiente. Y lo siguiente es... Oh, vale. Nos ponen a tope. Hay una especie de cosa runica ahí abajo. Me han puesto a tope, pero no de todo. Falta motosierra. Pero me han puesto finísimo. Vale. Era la puerta. Vale. Vamos a pillar esto. Y a ver qué hay. Vale. O sea, tenemos que cerrar 3 de estas. Y solo he hecho una. Son puta madre. Faltan 2. Faltan 2 por aquí. A ver. Faltan 2 de estas. Pues como salen todas así... De fáciles. ¿Qué pasa? Correa muy buenas. Pues estoy a punto de chapar prácticamente ya. Pero aquí estamos dándole un poquito al Doom. A ver si me lo he pasado de una puta vez, loco. Está cerquita la cosa. Lo malo es que son las 4 y media de la mañana en España. Así que no puedo hacer mucho ruido. No, hombre. Gracias a ti siempre por estar por aquí apoyando, loco. Muchísimas gracias, loco. Vale. Tengo que ir a... ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Hostia. No se me ocurre. Bueno, por aquí a la derecha, creo. Por aquí a la derecha. ¿Es por este portal? No creo que sea por aquí, ¿no? No, es por aquí arriba. Ok. Vale. O sea, tengo que... Es por aquí arriba, pero antes yo no vi nada. Como no se haya abierto... Ah, se ha abierto la boca de... Vale, vale. Ahora entiendo. Esto es un camino nuevo. Ya decía yo, digo. Como no se haya abierto algo, punto de control alcanzado. No entiendo por... Por dónde es. Ya es el segundo spawn que... Y este se ha bugueado sin ningún motivo. Este se ha bugueado sin ningún motivo. Vaya putada. No se ha bugueado. He fallado. Ahí viene otro. Muerto. No. What the fuck? No, otra... Me va a matar el hijo de puta esa. Tengo una mierda de... What the fuck? Vale, mucho mejor. What the... Casi me mata. Munición escasa. Una vaca invisible. A estas alturas en el anterior spawn ya había tirado el BFG. No tengo... No pillé el BFG al principio. Y ahora está el gordote. Me va a penalizar esto un montón. Porque ahora me va a matar el gordote mientras pillo el BFG. No. 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 F*** Enfríate, 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 enfríate Por el otro lado Hijo de p*** Sabía que iba a venir por ahí Vale, ahora está el gordote y luego más spawn de imps Parece que aquí no jodan tantos esos imps Bueno, hay buenas coberturas Hay buenas coberturas Y hay pocas vacas ¿What? Ah, es mi ratón Últimamente funciona muy mal el clip del ratón Creo que tengo que cambiar de ratón Y estoy hecho de pasta como para Tener que cambiar el ratón Llevo unos días funcionando horrible El puto ratón Vale, gracias a gastar de esto Sigo teniendo Gauss Así que ahora puedo No gasté el Berserker, de hecho No he gastado el Berserker Lo voy a gastar, yo creo Me lo voy a guardar un poquito más Joder, putos imps Y el gordo está viniendo Está muy cerca Son dos Uno menos Son tres No, es uno Son cero No, es uno No tengo nada ¿Qué? ¿Tengo BFG? No ¿Cómo lo mato? Vale, ahora tengo Gauss Lo maté Debería ir a por el Berserker ya He avanzado muchísimo en el spawn De hecho no creo que quede nada de spawn Salvo ese Pero el Berserker está pausado Así que aunque solo queden dos enemigos ¿Dónde está el Berserker a todo esto? ¿Lo usé? No lo usé En este spawn no lo usé Aunque solo queden dos enemigos No tengo nada de munición Ojo Vale Necesito recargarlo así que Ahí está el Berserker Ya lo encontré No me llega No me llega al rango Necesito que bajen de ahí O subir yo Y exponerme un huevo Están como bugueados ahí Si no se van a mover de ahí Puedo hacer esto Si no se van a mover de ahí Puedo hacer esto Vale, ahí me ha spawn parece Voy a pillar Voy a pillar el Berserker Aunque no quede nada Da igual Baja aquí cabrón Aunque no quede nada Solo queda un enemigo Bueno De hecho solo queda un enemigo Se han abierto las puertas Estoy escuchando Está bugueado otra vez Está bugueado pero para bien Solo quedaban dos enemigos He usado el Berserker con dos enemigos Pero punto de control alcanzado ¿Cuánto van? 456 Ok, ok, ok Buen sitio te has conseguido Está guapo ese sitio Pero no está No está O sea, el El sitio este Donde he pillado la cobertura Está guapo Pero cuando has matado A todos los Berserkers Y a todas las vacas Por eso he ido primero A matar a los Berserkers Y a las vacas Si no, no te puedes quedar ahí Está jodido Pero bueno Punto de control alcanzado El que se me bugueó ayer Que me lo pasé ayer Pero se bugueó Vamos con 456 Y vamos a pillar El segundo núcleo O lo que sea Esta puta mierda Que no me acuerdo Qué buena está Debería Ahorrar BFG Debería ahorrar BFG Porque me lo están recargando Ahora de uno en uno Y granadas aquí Vamos a poner Las Vamos a poner los hologramas Voy a intentar En el siguiente spawn Voy a intentar No gastar prácticamente nada Vale Vamos a pillar el segundo núcleo Ya queda menos Haz que las almas De las apariciones Descansen Dos de tres Queda la última Y ahora me señalan Por ahí Y de hecho Ahí está El objetivo Nos tenemos que meter Por esa boca Punto de control Alcanzado Vamos a ver Qué es lo siguiente Vamos a ver Qué es lo siguiente ¿Qué pasa Sergi? Muy buenas Loco ¿Qué pasa loco? ¿Cómo va esa run? Pues llevamos 456 muertes O sea que Me lo puedes decir tú Cómo va Nada pero Está complicado Está complicado La primera vez que lo juego En pesadilla Con restricciones No puedo mejorar armas No puedo usar runas Está complicado Pero está guapo Está muy guapo El juego Está muy guapo El juego Así que va bien Pero va mal Pero va mal Así que vamos a ver Cuál es el último O penúltimo O lo que sea Spawn Que haya por aquí Y después de ese spawn Supongo que Que vendrá algo gordo Vamos a ver Creí que iba a salir texto Pero no Es una calavera Con la que he activado algo Supongo que Alguna puerta O algún coso Punto de compra O algún coso